Hola, buenas tardes. Como ustedes saben, soy Armando Trigo, miembro del Athletic Club Reforma. Esta historia que ha contado Armando Vega en una entrevista anterior, es cómo regresó el Campeonato Nacional de Veteranos a este club. Bueno, curiosamente yo estaba en la Federación Mexicana de Tenis para un campeonato mundial que iba a representar a México en Turquía. Y Alejandro Hernández, siendo presidente de la federación, estaba buscando sede para ese torneo que había sido en el año anterior en Puerta de Hierro, en Guadalajara. Y se tenía que cambiar de sede. Yo habiendo entrado apenas a este club, se me ocurrió decirle, oye, el club ideal para un torneo, un campeonato nacional de veteranos, es el Club Reforma. El club más antiguo, con una gran cantidad de canchas, con unas excelentes instalaciones. Y afortunadamente, Hércole Marciano y Armando Vega estuvieron de acuerdo en recibir este torneo. Y así fue como realmente regresó. Y ahora se ha convertido en el torneo más importante de veteranos en México. Y tal vez de Latinoamérica. Aunque hay algunos torneos importantes en Sudamérica, este torneo ha logrado arropar a muchos jugadores internacionales de todo el mundo. Y eso nos ha dado un crecimiento muy importante y el grado 700 actualmente. ¡Gracias!